La dispara con la pistolilla Bien Ah mira, no me acuerdo de preguntar a las chicas de la leche que... Ah pues mira, empezaba a preguntarle Mira quién viene ¿Quién ha venido? ¡Uy! ¡Uy! ¡Chispi! ¡Mira! ¡Mira quién viene! ¡Ven! ¡Curri! ¡Mira! 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 ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! Voy a ir metiendo las cosas ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira bonita! ¡Qué guapa la chispi! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Mira bonita! ¡Mi princesa! ¡Era otro como va! ¡Mi princesa! ¡Mira! ¡Mitos! ¡Mira! ¡Mitos! ¡Mira! ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí! ¡Ven! 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 ¿Quién está aquí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mira! 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 ¡Mira bien! ¡Ven! ¡Gracias! ¿Quién es? ¡Chispi! ¿Quién es? 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 El cachorro de la casa ¿Quién es? 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 chispie 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 chispie